¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres aprenderte los dos nuevos tens de Raúl Alejandro que están rompiendo TikTok? Pues quédate viendo este video. Ah, y no olvides suscribirte. ¡Y listo! Vamos entonces con el ten número uno. El día de hoy estamos a... El día de hoy estamos Alejandro Raúl Lovers. Bien, vamos con el primero, pues soy virtual. Entonces, hacemos... 1, 2, bien, 3, 4. Ahora, solamente vamos a hacer los bracitos para tenerlos claros y poder continuar con el movimiento corporal. Hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de jalar un poco, como que de abajo hacia arriba, como si estuvieras jalando algo así. Solamente nuestros pies harían 1, y 3, 4. Este tren es un poquito más suave, no hay necesidad de tener que hacer tanta fuerza, pero sí depende de mucho la actitud que tú le pongas, ¿ok? Vamos a hacerlo una vez más. Y 5, 6, 7, va. Tócate, tócate. ¡Pap! Y quedamos ahí. ¿Bien? Una vez más entonces, y 5, 6, 7, va. Tócate, tócate, tócate. ¡Listo! Yo creo que ya lo tienen. Recuerden que estamos en modo espejo. Si yo muevo este manito, tú también vas a mover tu manito derecha. ¿Ok? Vamos una vez más. Y 5, 6, 7, va. Tócate, tócate, tócate. ¡Eso es! Estrellita para ti. Ya lo tenemos. Continuamos entonces porque este tren es cortito y le voy a dejar que se lo aprendan así en un poquito tiempo. Ahora, votamos. Regreso. ¡Pap! ¡Pap! Y de aquí. 1 y 2. ¿Bien? Una vez más. 5, 6, 7, va. Voto. Regreso. 1 y 2. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a hacerlo desde el inicio una vez más para poder continuar. Y 5, 6, 7, va. Recordá antes, mucha actitud. Tucu, 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 tucu. 6, 7 y... Tócate, tócate, tócate. Tatá, tatá, papá, papá. ¿Sí? Ya hemos trabajado anteriormente este movimiento de aquí abajito. ¡Pum! Y pa. Repetimos una vez más. Tócate, tócate. Ya no vamos a hacer pa, sino ahora on. ¿Sí? Una vez más conmigo, solo esos últimos pasos. 6, 7, va. Tócate, tócate. Tac. Y ahora, vamos a tratar de pisar. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí? Y mientras tú pisas, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vas a ir pasando tus manilos por tu cuerpo o puedes hacerlo libre. Puedes abrir, puedes girar, puedes bailar, ya depende de ti. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? 1, y 2, y 3, y 4. Ya es libre, como te sale en ese momento, uno tiene mucha energía y le salen cosas muy bonitas. Bien, déjame en los comentarios qué nuevos trends quieres aprender. Aquí estaremos haciendo todos los trends nuevos para que seas la primera o el primero en grabar tus TikToks. Y no olvides etiquetarme, ojo, pestaña y ceja. Utiliza el hashtag, baila en línea, o etiquetame en TikTok como Adriana Reina para poder ver también tus bailes y compartirlo en nuestras redes sociales. Vamos entonces desde el inicio, antes de hacerlo con música. 1, 2, y 5, 6, 7, pa, tócate, tócate, pa, 1, y 2, 3, y 4, tócate, tócate, onda, 1, 2, 3, 4, uuuh, muy bien chicos, aplausos para ustedes. Eso, ya lo tenemos listo, entonces vamos con música. Ok, vamos entonces, mucha atitud. 1, 2, 2, 4, vamos. Y 1, 2, eso, onda, eso. Muy bien, ¿cómo les fue? Bueno, dejadme en los comentarios o también en el super chat de la transmisión en vivo para que ustedes puedan decirme, cómo contarme, cómo les fue, qué hicieron, les pareció un poco complicado o no, de repente les gustó, muy fácil. Yo estaré atenta a cada uno de sus comentarios. Bien, entonces vamos con el segundo tren. Luego Alejandro y Mike Talors, ¿sí? 5, 6, 7, va, hacemos. 1, 2, ¿sí? 5, 6, 7, va, 1, 2. Mis manitos van a ser de esta forma. Ven, acércate un poquito, un poco más, no atrás, no, hacia adelante, te engañé. Entonces, hacemos esta. 1, 2, ¿ok? Vamos para atrás. Eso es. Vamos entonces a hacer una vez más desde el inicio. Pierna derecha, adelante, pierna izquierda, adelante. Quedamos ahí. Ahora, armamos. 1, ahí. 2 y. 1, 2 y. Eso es. Una vez más desde el inicio y 5, 6, 7, va. Tan, 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 tarán, tarán, que ya yo me puse el chalecuante y va. Las. Ahí vamos a tener que voltear rapidito. Una vez más y 1, 2 y. 1, 2. Adelante. Adelante. Atrás. Chaleco. Antibagos. Ahora, hacemos pa, pa. Si tú quieres, puedes hacer pa, pa, pero si no te da tiempo, haces atrás, adelante. Adelante. Y volteamos para nuestra izquierda. Bien. Vamos a hacerlo una vez más porque este tren está súper fácil. Recuerda que si se te complica aprender los trenes a este nivel de rapidez, de repente muy rápido, de repente muy suave, ya depende de cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias a YouTube hermoso nos permite que en nuestras transmisiones podamos avanzar, retroceder, podamos poner una versión mucho más lenta. Así que aquí tienes muchas opciones para que puedas tomar tu clase y poder aprenderlo. Vamos desde el inicio. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, pa, 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 y pa, y volteamos. Ahora, ni bien volteamos, hacemos boto, cara, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. 5, 6, 7, va. Boto, cara. Ahora, eso, hacemos el paso del dadito, pa, quedo, y caíta. Muy bien, vamos a hacerlo un par de veces más, por si acaso, no vayan a hacer que me digan, profesora, a ustedes les pareció fácil, pero a nosotros no. ¿Ok? Aquí estoy yo para enseñarles. Hacemos desde el inicio un par de veces más para poder bailarlo con música. Y 5, 6, 7, va. Tarararán, tararán, 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 que ya yo me guste. Echarle un cuantito y va, pa, pa, y 1, cara, dado, y cara, y la curiosidad. Y viene la parte del rao, rao. ¿Bien? Una vez más, un poquito más suave, por si acaso. Y 5, 6, 7, va, y 1, 2, pa, pa, para, tan, tum, tum, 1, 2, 3, pa, pa, uno, cara, y la dos, cara, eso. Muy bien, estrellita para ti. Ahora sí, vamos a hacerlo con música. Eso, vamos, 8, 2, 5, 6, 7, y 1, 2, dispara, chaleco, tampa, salgo, cara, lado, trao, trao. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte a este canal para poder seguir subiendo nuevos tutoriales. Es más, aquí te dejo dos nuevos videos para que puedas seguir aprendiendo. Déjame en los comentarios qué nuevos trens de TikTok te gustaría aprender. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.